¿Pasa algo? Anímele, tú no tienes, no tienes la culpa de que tu niña se esté llorando y que su padre no cumpla Anímele, tú no tienes, no tienes la culpa de que tu niña se esté llorando y que su padre no cumpla Ajá, aquí estamos con un par de artistas ¿Nani, cómo hacían cantando en la calle con él? Sí, porque con esto sobrevivimos y con esto seguimos adelante ¿Y a dónde cantan? En los buses, nosotros cantamos en los buses para que gracias a Dios la gente sí nos apoya Apoya el talento, está hablando del talento de la calle como nosotros, que nos subimos a los buses ¿Y cuánto te hace diario? Depende, a veces nos hacemos 20, 25, 30, 15 depende del día como esté la situación ¿La gente sí colabora? Sí, gracias a Dios sí y según como también como cante Si vas a cantar algo que no tiene sentido ¿Usted también canta? Claro No A capela, ya Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde Materia olvidada ¿Ustedes son parejas? Éramos parejas ¿Son parejas? Sí, somos parejas, pero de trabajo Pues, hable serio Un saludo para la gente de Manaví Un saludo para la gente de Manaví Para Chone y para La Delicia ¿Quién es de Chone? No, de La Delicia Era de La Delicia ¿Y allá de dónde eres? De La Delicia me vine para vivir acá ¿Dónde es La Delicia? Cerca de El Carmen ¿Y usted dónde? Yo soy de la provincia de Los Ríos Soy de Catarama Un saludo para la gente de Manaví Un saludo para la gente de Manaví Esa gente es chévere Yo te bendiga ¿Pasa algo?